Si el nuevo gobierno quiere reducir plantilla y salarios de los burócratas, primero debe hacer una evaluación de cuántas personas debe contratar y cuál debe ser su salario, dijo Dante Preiser, encargado de vinculación de la Secretaría de la Función Pública con el Sistema Nacional Anticorrupción. En este momento hay un acoso, hay que decirlo con todas sus letras, de lo que es el Servicio Público Federal. Hay nerviosismo por parte de los compañeros y compañeras que formamos parte del Servicio Público, dijo el funcionario en su participación en el Seminario Internacional Anticorrupción. Preiser aseveró que la creación de un verdadero y eficiente servicio profesional de carrera es una parte importante del combate a la corrupción, ya que así se garantiza que las personas idóneas ocupen los cargos públicos, reduciendo malas prácticas como nepotismo, conflictos de interés o corruptelas. Por ello, el funcionario dijo que la próxima administración, en lugar de preguntarse cuánto bajar el sueldo, debería de preguntarse cuál es el salario justo para un burócrata dependiendo de su responsabilidad. También debería de preguntarse cuánto personal requiere para cumplir con sus responsabilidades, y si ampliar la jornada laboral de lunes a sábado sirve para cumplir objetivos. Además, propuso dos recomendaciones para el nuevo gobierno, aprovechar las nuevas tecnologías para los concursos de contratación, y darle prioridad a los jóvenes para renovar la visión de las instituciones.